Bueno, María. María de Elia. Sí, María de Pia. Nombre de un cuento de Cortázar. Sí, lindo nombre. Etnobotánica. Podría comenzar un cuento. ¿Alguien te escribió un cuento alguna vez? No, un cuento no. Hay un poema que no sé quién es el autor, Versos al oído de Lelia, que en realidad es casi una tomada de pelo porque yo soy sorda de un oído. Ah, mira. Bueno, no puede ser perfecto. Pero vos le podés decir, decímelos al otro. En el otro. Claro, puede ser, podría ser. Pero no me acuerdo quién es el autor. Tiene que ser algún... Supongo yo que romántico, del fin del siglo XIX. Pero lo vi alguna vez en algún lado, pero no sé quién es. Tampoco es muy bueno. Ah, mira. Son esas cosas que pasan. Claro. Es que Lelia no es un nombre nada común, como la etnobotánica. Contanos un poco lo que es la etnobotánica. ¿Qué es la etnobotánica? ¿Te puedo decir una cosa primero? Sí, decíme una cosa. Hablando de las carreras, ustedes hablaron de los maestros. Sí. Bueno, con respecto a la tendencia de los maestros recordar la canción del maestro de Pache Andión que justamente había desaparecido. Sí. Y bueno... Solamente reconocerlo para la gente como de nuestra generación. Claro, pero lo que representaba el maestro. Porque yo cuando... ¿Vos sabés que cuando vi que se había muerto tuve así esa sensación de... Bueno, la angustia que nos pasa a nosotros porque estamos en esta franquetaria. Yo ya me había olvidado de él. Y todos los que en el Facebook comentaron algo, lamentablemente por él, por su edad, eran de la mía también. Claro. Y me aterró. Bueno, claro. ¿Cómo no te va a aterrar? Sí, porque no siguió estando en el candelero. Por lo menos acá, no sé, en España... Yo no sabía de él. No, claro, no. No, en España tampoco. En España están haciendo documentales sobre los dragones de qué sé yo y todas las cosas muy superficiales. Bueno, sí. Eso puede ser una época más profunda. Sí, sí. Más de él. A ver, quedarán reductos los de los gitanos, ¿viste? Todas esas cuestiones andaluzas, ¿viste? Pero reductos. Sí, bueno. Ahí estamos hablando de vuelta de minorías no representativas. Exactamente. Y que tiene que ver también con esto de la etno... Botánica. De la etna botánica. Sí, sí. Decinos que es para esa minoría no representativa. No, bueno. Bueno. A ver, etimológicamente, querría decir la botánica de la gente, la botánica de los pueblos, ¿no? Lo que hacemos los etnobotánicos, fundamentalmente, es producir conocimiento científico o académico sobre los saberes locales. Sí. Que después, antes decíamos tradicionales, ahora vamos a referirnos a eso. Sí. Sobre los saberes locales acerca de las plantas, concretamente. Hay... Yo trabajo con plantas, no sé nada de animales, hay otros colegas que trabajan en lo que llaman etnobiología, que es un poco más amplio. Ah, mira. Por ejemplo, hay gente que está trabajando con mieles y que involucra plantas y abejas, las dos cosas. Sí, ayer con mi hijo estuvimos viendo eso. Una, una, como es, este... Toda una campaña que hay con respecto a las abejas. ¿Viste que lo declararon el ser más importante de la Tierra? Sí. Y todas estas cosas que van sucediendo así. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Hace un tiempo, Brayloski, hace un tiempo largo, publicó Memoria Verde. Memoria Verde. Bueno, el esfuerzo de él apuntaba a esto que vos ahora estás hablando. Sí. De saberes que el no uso se fueron perdiendo. Exactamente. Con lo cual era una recopilación antropológica también. Es decir, porque ibas a buscar en algunos orígenes aquellas cosas que aún siguiendo estando en la naturaleza ni eran ofertadas ni eran aprovechadas. ¿Vos qué te dice eso? ¿Qué me dices? ¿O qué te dijo el libro cuando apareció? Sí. Bueno, fundamentalmente se trata de eso, ¿no? De registrar... A ver, lo que siempre decimos es que tenemos una seria amenaza con respecto a los... No quiero usar la palabra recursos, pero a lo que llamamos recursos naturales, porque se van perdiendo por el avance de la civilización, de la organización... Y lo que los endomotánicos decimos es que más rápido que los recursos se pierden los saberes sobre esos recursos, ¿no? O los saberes que los convierten en recursos precisamente, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las serias amenazas es la pérdida de las lenguas locales. Claro. Cuando la gente deja de nombrar la planta de una determinada manera ya no puede informar lo que está encerrado. ¿Se acuerdan lo que se cifra en el nombre, no? Claro. Entonces ya no se puede... Una planta que no tiene nombre ni siquiera es vista, como decías vos, Juan, lo que uno va pisando, ¿no es cierto? Ni siquiera es percibida su existencia. Claro. Bueno, muchas cosas no suceden. No, incluso es disminuida la categoría de ese yuyo. Sí, sí. No, esa cosa porquería, ¿no? Bueno, no solamente están las voces, sino también están las leyes. Hay leyes que todavía están vigentes y que los lugares naturales son lugares vacíos. Sí. Lugares que esperan que el hombre los intervenga. Que no tienen ningún valor. Son baldíos. Sí, sí, sí. Sí. Y eso es terrible. Están las leyes vigentes diciendo eso. Sí, 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 entiendo. Vos sabés que la etimología de yuyo es quechua y es planta medicinal. Ah, mirá que bueno eso. ¿Por qué pasó a ser algo despreciado y sin valor? ¿Por qué la palabra cambia de significado? Claro, exactamente. Ahí tiene su significado de acuerdo a la etimología en el quechua. Ahora esto, cuando decimos un yuyo, sacalo, eliminalo, ahí pierde. Tira el glifosato. El glifosato es el extremo, pero sí, 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 seguro. Hoy yo estaba hablando de lo mismo. Ah, qué genial. Vos sabés que yo, hay una cosa, a María Ligla la tendríamos que haber traído durante todos los programas como columnista. porque tiene una visión, ya estoy, pero yo ya estoy enganchado de antes. Pero estar frente a vos estoy enamorado de todo lo que va diciendo. Te dije que miraba, además. No, 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 es genial. Dale, sigue, sigue. Aparte tiene una voz preciosa, o sea, y la no es cool, que Néstor la va a dejar hablar incluso. Sí, claro. Oíste vos. Primero hablo en santafesino. No sé si se dieron cuenta, no pronuncio una sola S, porque vos me pasas en la esperanza. Porque dice Santa Fe y aunque hace 40 años que estoy acá, nunca cambié la manera de hablar. Bueno, no tiene importancia. Las heces, déjame hablar. No, no me doy cuenta cuando me escucho en grabaciones y demás, ahí me doy cuenta que sigo hablando de santafesino. Está bien, está bien, no hay problema. Santafesino de veras. Sí, más o menos, sí. Pero, bueno, la verdad que es muy interesante el tema. La otra palabra que está involucrada en el tema de hoy es la palabra maleza. Ah, claro. En lugar de yuyos, las malezas colonizan los baldíos. Es decir, que son las malezas. La mayoría de estas plantas que están en los baldíos no son plantas, en su mayoría no son americanas, son euroasiáticas. Sí, que son otras forzadas. Claro, que aprovechan, vinieron por ejemplo en los fardos del ganado o con las semillas de los cultivos que traían los europeos y demás. Y aprovechan eso. Ellas no son capaces de competir con el resto de la vegetación. Entonces aprovechan la actividad humana, esto de limpiar un terreno para hacer una casa y después dejarlo abandonado. Y ahí, donde ya no hay plantas, colonizan esos lugares. Ahora, el término maleza es un término que, por supuesto, incluye una valoración en el propio término, y que generalmente se lo asocia a lo agronómico, ¿no es cierto? Y lo que quiere decir es que son plantas que están donde no tienen que estar. Me molestan porque yo con ese terreno quiero hacer otra cosa. Claro. Ahora, cuando... Quiero construir belleza, no rosal. Bueno, la palabra desmalezar es una palabra que se utiliza para indicar una acción. Sí, una desaparición de algo. Claro. Es cierto lo que dice María, está en el amanzanado, en lo que está parcelado, esos terrenos baldíos están colonizados por malezas. Lo que yo me refería con baldíos era más a los lugares rurales, digamos, humedales, bordes costeros, que para la legislación no adquieren valor en sí mismos. Hasta que se nunca anteri. Exactamente. Entonces, ahí empiezan a discutir sobre conservar algunos aspectos que podrían ser paisajísticos, pero paisajísticos aculturados. Aculturados, es decir, nadie acepta el paisaje tal cual nosotros lo recibimos. No, 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 incluso tienen una molestia, un talar es una molestia por la altura. No, no, además los árboles no dan sombra. Claro. Muchos de esos árboles no dan sombra, entonces se precisan árboles que lo den y que además tengan porte y cambien de color según las estaciones del año. Claro. Todas las cosas que están transportadas de Europa, en donde el paisajismo incluyó algunos de estos aspectos. Entre nosotros, bueno, los yuyos y las malezas son perseguidos. Sí. Son perseguidos por igual. Qué lindo nombre esa parte, yuyo, maleza. Sí. Son nombres hermosos. A mí me parece, maleza, es casi como Malena, como el tango, es una preciosura. Bueno, ni conseguí contándolo. No, lo que pasa es que, entonces, una planta adquiere el carácter de maleza, una planta, el diente del león. Sí. Si vos no querés usar ese terreno, no es una maleza, porque a vos no te importa que esté en ese lugar, entonces sigue estando. Claro. Ahora, el día que vos querés usar ese lugar, para cultivar, para hacer una casa, para lo que sea, se convierte en algo dañino y lo eliminás. Claro. Y ponés césped. Y ponés césped. Gran Maballana. Lo que quieras. Y la mayoría de esas plantas son los parientes, serían los ancestros de nuestras verduras, de las verduras que compramos en la verdulería. Mira. Por ejemplo, la chicoria, esa de flor celeste que está florecida ahora en todos los terrenos baldíos, es exactamente lo mismo que la radicheta que vamos a comprar en la verdulería. Ah, mira vos. No tiene el mismo gusto. Ajá. Porque... Pero tiene la misma raíz botánica. Sí, sí, si son parientes, serían la relación de padre-hijo, digamos, una relación de ancestralidad. Lo que ocurre es que cuando las sucesivas generaciones de humanos van cultivando, o van usando, primero van usando, antes de llegar a cultivar, van eligiendo generalmente lo que le gusta más o lo que le da menos trabajo. Entonces, una planta menos amarga suele ser más apreciada que una planta más amarga. Más palatable. Más palatable, exactamente, ese es el término. A los humanos les conviene, porque, bah, les gusta más. A la planta no les conviene, porque en la pérdida del sabor amargo lo que generalmente hay es pérdida de mecanismos de defensa para los herbívoros. Entonces, como es más palatable para los humanos, también es más palatable para el resto de los herbívoros. Entonces, bueno, la van consumiendo más y pierde capacidad de existencia en la siguiente generación. Entonces, empieza a necesitar de los humanos, que para eso la cultivan, para seguir existiendo. Hice esa relación simbiótica entre las plantas cultivadas y los seres humanos, ¿no es cierto?, que conduce a lo que llamamos una planta domesticada, que es una planta que existe solo en el ámbito doméstico, en el ámbito de la casa, y que depende completamente de los humanos para reproducirse, para existir en la siguiente generación, porque no tiene ningún mecanismo propio para la supervivencia, ni puede defenderse, ni siquiera puede dispersar sus semillas. Imagínense una mazorca, un choclo tratando de reproducirse, crecen todas, si cae a la tierra, crecen todas las plantas juntas y compiten entre ellas. Entonces, es poco probable que alguna crezca. Claro. Ahora, sí, no, no, no. No, y entonces ahí pasamos de lo que era una maleza a un cultivo. Entonces, todas nuestras verduras son cultivos. La mayoría de ellas, ya les digo, estrechamente emparentadas con esas malezas. Claro, claro. Ahora, ¿qué está mal? No, 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 no. Si empiezo una pregunta con qué está mal, me gusta. No, hace un tiempo en un instituto que está en Chascomús, el famoso INTECH, ¿no te gustó? No, que va a durar más de medio minuto, que fue lo que pidió el operador. En el INTECH hay una gente que estaba estudiando una maleza, que, para table, para el ganado, que prosperaba en suelos salinizados. Después de las inundaciones, quedaban los suelos salinizados, ese suelo no fértil para tirarle ganado, con esta maleza, encontraba posibilidad de reproducirse. Estaba tratando de hacer memoria cuál es el nombre, ahora no me voy a acordar. ¿Eso está mal? No, 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 no creo, a ver, mal para que en el suelo... Es una maleza aculturada, porque en realidad, de las variedades que encontraron aculturadas, habían descubierto que ésta prosperaba en suelos salinos, o salinizados, suelos que varían... Que no podían usarse para otra cosa. Que en realidad quedaban así después de un tiempo de permanencia bajo agua, bajo aguas salobres, o con algún nivel de salinidad. Entonces, eso perdía posibilidad de ser aprovechado por el ganado. Habría que... El modelo que está... No conozco el caso, por eso estoy... No, 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 te pregunto si está mal casi como una... No, habría que ver qué pasa con el terreno de al lado, con el otro, es decir, la práctica... Con los suelos rurales... Claro, la práctica en su conjunto. Sería un suelo que aparentemente no podría aprovecharse para nada... Por un tiempo. Por un tiempo, y a lo mejor el guano del ganado podría estar favoreciendo algún tipo del abono, ¿no es cierto?, abonando ese terreno. Pero no conozco el caso. Me hizo acordar a lo que se da en... que se vende como turístico en Francia, en la zona de Bretaña y Normandía de San Miguel, donde está el monte San Miguel, que uno de los productos típicos son los caramelos, manteca, además he hecho con manteca salada. Pero no es manteca que salen, es manteca hecha con la leche de ovejas que comen pastos salados, porque están a orillas del mar. Se me ocurre que detrás de esto debe haber algún emprendimiento. Bueno, como los cabritos de las salinas, que se hacen directamente sin sal ni nada, tienen un gusto. Bueno, sí. Las salinas en nuestra región se comportan justamente como esto, es decir, son aguas que quedan residuales en el fondo de un pequeño bajo, cuando el agua se evapora lo que queda es la densidad salina y después, bueno, vienen los trabajadores, recortan los panes y los retiran. Esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires, buena parte de la provincia de Buenos Aires, lugares en donde si la inundación no perjudicó el suelo antes, pues tenés ganado, ganado a campo, digamos. Y en este caso estaban buscando una maleza palatable para ganado, que resistiera el suelo salado. Estoy tratando de acordarme el número. Sí, seguramente es a triplex, o suaheda, o salicornia, alguna de esas son. Y una de las ventajas que agregaba era que la leche que daban ese ganado tenía menos colesterol. Estoy diciendo una barbaridad. Y tiene que ver con esto que estás contando vos de las ovejas. Posiblemente sea así. La verdad que sería mejor que conociera el caso para poder discutirlo. No, no importa, no importa. No importa por eso. Es todo un plan de hipótesis. Acá no tenemos ninguna teoría en la vida. No, no. Tranquila. A mí me parece que nosotros, como humanos, intervenimos en un territorio, pero igual que la naturaleza debemos buscar un equilibrio. Totalmente. Y a veces hay cosas que nosotros, desde el punto de vista conceptual, decimos no, pero después en la práctica vemos qué puede ser. Es decir, por eso hay agroecosistemas, en donde uno busca que haya, digamos, como alguna armonía. Es decir, por eso tenemos que empezar a bajar gente del barco. Ahora, en este puede ser, María, ¿puede ser que sea factible construir una huerta de yuyos comestibles y una familia pueda proveerse de eso y estar en perfectas condiciones, bien alimentada? O puede ser una actividad comercial también. Sí. Ambas cosas. Nosotros, en realidad, cuando empezamos con este tema de los, hace más de 15 años, con los talleres sobre yuyos comestibles, la idea era vincularlo con la huerta, precisamente con las huertas, no sé si llamas, sí, agroecológicas o huertas sin uso de agrotóxicos, porque ir a darle un valor agregado a una tarea o al material resultante de una tarea tediosa, que era el desmalezado manual. Claro, claro. Cuando vos no usás agrotóxicos, no es cierto, gran parte, se hay algunos, se usan algunos productos, qué sé yo, seguramente, los preparados en la casa y demás. Pero gran parte del desmalezamiento es manual. Entonces, cuando uno, ese diente de león que está creciendo al lado, junto con la selga, impide que la selga crezca rápido, lo tiene que quitar, era darle valor, era hacer que esa tarea tuviera, además de beneficio para el crecimiento de la selga, un beneficio inmediato para la persona. La mayoría, muchos de, muchas de estas plantas tienen valores nutricionales importantes y se podría vivir de un huerto solo de maleza comestible, digamos, con la misma calidad de nutrición que con las verduras. Es genial, fantástico. Lo que ocurre es que ahí habría que ver cómo las asociaciones de verduras las diseñamos nosotros. Los yuyos, si vos no intervenís, van a decidir ellos cómo, qué yuyos vas a tener, ¿no es cierto? Ahí entonces, ya de nuevo estaría, si vos vas a diseñar, vas a elegir qué yuyos querés tener, ya nuevamente estás interviniendo, ¿no es cierto?, en esa huerta. Claro, claro. O sea que también nosotros podríamos acercarnos en un escenario urbano a estas casas abandonadas donde aparecen estos yuyos, ir quitándolos de ahí y comiéndolos totalmente. Solamente hace falta una cosa. Conocerlos. ¿Por qué no los conocemos? Bueno. ¿Y por qué no hay...? Yo sí tengo una respuesta. Somos dos entusiastas, ¿no? Parece. ¿Por qué no hay una construcción de ese conocimiento? Es decir, ¿en qué momento se pierde? ¿En qué momento se abandona la transmisión? Sí. Con respecto a los yuyos comestibles, yo creo que hay que ir o venir un poco más acá y es la pérdida de consumo de variedad vegetal. Sí. Eso pasó hoy con la cosa de la verdadería. Exactamente, exactamente. Hay uno... Bueno, con respecto a los vegetales se calcula que a lo largo de la historia nos hemos alimentado de unos 7.000 vegetales, de los cuales en este momento se cultivan 200 y 4 sostienen la alimentación mundial, que son trigo, maíz, arroz y papa. Una pobreza absoluta. Absoluta. El otro... Bueno, cuando hice... Creo que, Juan, vos te enteraste... O va, me convocaste por la actividad que hicimos en la Casa Ecológica. Sí, claro. Cuando íbamos a hacer esa actividad, yo estaba en un terreno baldío, en 10 y 508, donde abrieron la... Estaba la vía que iba a Bransen, ahí lo abrieron y quedó un gran terreno. Y había cardo silvestre, que es el pariente silvestre del alcaucil y del cardo cultivado. Entonces yo estaba juntando ese material para hacer picles. Ah, mirá. Y venía un... ¿Eh? Para la bañaca... Sí. En ese caso era verano. Estamos hablando del cardo de él. Sí, sí. Ya era verano. Bañacauda también, te puedo hacer porque soy descendiente de Piamontes. Sí, claro. Así que... Pero bueno, yo... Si algo faltaba, era que dijera eso. Claro. Este, pero en ese momento... Pero era verano. Así que ya era noviembre, entonces te estábamos buscando para hacer picles. Para hacer picles. Para hacer picles. Y venían... Hay justo una canchita de fútbol y venía un nene con el papá. Y me veía juntar eso y me dice, ¿qué hace señora con esa madera? Que es de genial. Y este... Que era el... Sí, el cabo de... Es decir, no tiene ese cabo largo como el del cardo cultivado porque tiene otra forma, porque es silvestre y nadie lo aportó, pero podés usar esos palitos. Y le digo, mirá, yo voy a hacer picles. Le digo, es igual que el cabito de la selga. Y el papá se ríe porque el nene nunca había comido o no comía, no le gustaba, entonces la selga ni siquiera... Sí, sí. No iba a llegar nunca al cabito, entonces menos todavía íbamos a llegar. Así que, con respecto a esto de la cuestión del conocimiento, creo que hay un serio problema desde ese lado. Sí. Por otro lado... Hay las pencas de la selga, el cabito ese, en casa, no yo, que soy un inútil para todo servicio, menos para cortarlas privilegiadamente, que yo soy un buen arquitecto, y las preparan en... En vinagre. En vinagre. Sí, sí. Sí. Y, digamos, te pones un pote en donde hay berenjenas con una cosa parecida, yo nada, yo solamente... Bajo. Claro. Sí, sí, sí. Yo soy solamente un diestro para hacer eso, que queden todos iguales, pero en general la gente las tira. Las tira, seguramente, sí, sí. Bueno, tiene una destreza al menos, quédate tranquilo, ya sobre el final sabemos que tiene una destreza. Sí. Cortar cabitos de selga. Todos iguales. Sí, 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 yo sería como, este, ¿cómo se llama la que lo ayudaba a doña Juanita? El que pueda decir, no, es Juanita. Juanita. Bueno, este, yo tengo ese, digamos, yo soy Juanita porque para cualquier cosa soy el asistente perfecto, pero no te puedo cocinar un huevo frío. No soy un conductor. No, 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 ya me resigné, porque digo, no, no voy a conducir. Claro. Está bien, es un gran peso que te sacan. Sí, 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 ya me resigné. Bueno. Así que, bueno, primero, la pérdida de diversidad hace que sepamos cada vez menos de plantas. Claro. El tema, en lo urbano, peor todavía, ¿no? Los chicos que viven más en contacto directo con la naturaleza conocen nombres. Habría que ver cuántos nombres de plantas conocemos los que vivimos en el centro de La Plata, cuántos conocen los que viven en Arturo Seguí, cuántos conocen. Olvíate, claro. Olvíate nombres de plantas, nombres de verduras. También, bueno, incluso eso, ¿no? Vos vas a la feria y en general hay gente que está muy diestra con el conocimiento de las verduras, en las ferias a veces hay otras verduras menos tradicionales, y te encontrás con personas que preguntan qué es esto, pero bien, lo preguntan, o en realidad hay una ausencia de un marco informativo respecto de eso. Sí, completamente, eso sí. Y, no sé, sinceramente, ¿cuándo se perdió? Te hago un comentario que a lo mejor vos lo oíste. Hace unos años de casualidad encontré una persona que tenía una colección de la revista esta rural, ¿cómo se llama? La Chancra. La Chancra. Tenía, no sé, 200 revistas del año 52, que salen mensualmente. Y yo pensaba, bueno, entonces el tipo mostraba, tenía todas impecables, y te permitía ojearlas con muchísimo cuidado porque para él eran incunables. Claro. Y yo, en casa, por una cuestión de mi mujer que recibía las publicidades, recibía la Chancra de ese momento, es decir, que tenía 50 años más nuevas, digamos. Claro. Y las primeras, las de los años 52, eran como manuales de formación del agricultor. Sí, sí. Cómo hacer un lugar para... Sí, un bancal, un coche. Un bancal, sí. Pero era una cosa que era un manual. Manual de las que... El manual del alumno bonaerense, para los que somos de alguna edad. O santafesinos. Sí. Y yo veía la Chacra de ahora, y era una revista de publicidad. Claro. Totalmente pasajera, hecha por personas que no sabían un carajo. Bueno, no sabían un carajo de lo que estaban escribiendo. Sí, sí, sí. Pero los otros eran casi ingenieros. Bueno, el suplemento rural de Clarín está manejado por un empleado de Monsanto. Sí, ¿cómo se llama? Ingeniero agrónomo. Huergo. Huergo. Bueno, es fácil. De los vistas de Monsanto. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese suplemento? Pero más allá del lobby, el sistema aceptó que esas cosas se superficializaran. ¿Por qué no hacemos una huerta de este estilo? Bueno, a ver. Hay un serio problema con el espacio. Tengo el espacio. Si vos tenés el espacio, perfecto. No, yo creí que a mí me lo estabas preguntando en general. ¿Por qué la población no hace? No, porque hay que empezar por algún lugar. Entonces, uno es la población. Sí, sí. No, no. No entendía qué era propuesta. Creí que me preguntabas. Sí, hay... Hemos trabajado... Hay muchos lugares donde se están haciendo estas huertas. Y el manejo, entonces, de los yuyos que aparecen en la huerta apuntan fundamentalmente a lo comestible. Lo paradigmático ha sido siempre el trabajo que hizo un grupo de gente de nuestra facultad y de agronomía en Parque Pereira. Ah, mira. En otra, ellos empezaron con un programa... ¿Sobre qué lado? ¿San Juan o sobre...? En todos estaban trabajando. En todos estaban trabajando. Esto fue hace mucho tiempo en un programa con el Ministerio de Asuntos Agrarios que se llamó Programa Cambio Rural. Entonces, en realidad, yo me acerco a este tema porque ellos me habían convocado. Porque estaban trabajando en la conversión sin agrotóxicos. Gustavo Tito, Maximiliano Pérez, Tony Maidana... Bueno, ahí había más gente que no quisiera. Él y la Turco eran los que yo conocía. Y, precisamente, empezaron a trabajar y había ya como 40 productores que se estaban convirtiendo a la producción sin agrotóxicos, ¿no? Con idas y venidas en Parque Pereira. Sí. Y, bueno, la gente de la Cátedra de Agroecología, de Agronomía, que es una cátedra muy interesante, está trabajando también en Abasto. La gente de Extensión Rural está trabajando... El uso de los agrotóxicos también tiene un contracosto, que es el costo. Sí, sí. Es decir, esto, como está dolarizado, mucha gente lo abandona, no por convicción, lo cual no estaría acá en la discusión, sino al contrario. No, 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 entiendo. Es usar la fuerza del adversario en provecho propio, en este caso. Una miserabilidad de la política, pero... Y del judo, algo que practicaste en su mundo. Exactamente. Eso no es una mala solución. El Parque Pereira tuvo, en algunos años, el uso de residuos de alpargatas, que se ponían en cuadrículas, los montículos de goma, se prendían y cortaban la helada. Ah, me usaste. Sí, bueno, son detalles. Me usaste. No, pero... Tenía un basural así, lo abierto. Tiene que ver con las variables económicas Si vos no conduciste esos procesos Sí, o la gestión del lugar Los procesos se conducen solos Hoy en el Parque Pereira Porque el Parque Pereira tiene un nombre Que en realidad es plan de recuperación Del Parque Pereira Tiene una cosa así Que nunca se recuperó Esos nombres son de fantasía Pero lo que dice María Y que es muy interesante Es que si uno Trabaja esos sectores Y los trabaja, digamos de algún modo Asesorándolos Muchos de esos sectores se reconvierten En cuanto ven la conveniencia Y si uno mantiene esa conveniencia Es decir, el sistema mantiene esa conveniencia Porque si ese producto se vende mejor que otro Ahí había Una huerta ecológica Del lado de San Juan Que vendía productos orgánicos Sigue estando A lado de la estación Pereira Ahora es un centro comunitario De la universidad Funciona ahí Un centro comunitario De la universidad Una de las dificultades Que tenía esa huerta Sigue estando Pero no está produciendo Claro Porque murió la señora Que hacía Los jóvenes siguen estando Lo que pasa es que Más es la cuestión de la dialéctica La que llevaba adelante Era una mujer Que tenía artrosis Y un montón de problemas Y la tipa Te hacía la huerta Y te vendía Y después lo que hacían los chicos Era llevarlo a Palermo Y venderlo más caro Sí, claro No, buscaban como el mejor mercado No quería dar ese detalle Porque me parecía que era menor Pero es cierto Era así Sí, sí, sí Yo iba a comprar Nosotros nos enojábamos Porque ellos en general Usaban ese El trabajo de la señora Yo no sabía ese detalle Nosotros decíamos Yo sé todos los detalles Ustedes usaban Nosotros les prestábamos Digo nosotros Porque yo estaba ahí Los tractores del parque Porque ellos no tenían capacidad De comprárselos Sí, sí, sí Bueno, no pagaban nunca El Canon Que era una cosa Que tenían que pagar No lo pagaban a nosotros Sino a una cooperadora Que había en aquel momento Y vendían en la Quinta Olivos Entonces a mí Esas cosas me sublevaron Yo tuve un tiempo A cargo del tema Y me subleva Básicamente Porque la gente No advierte Que hay un colectivo Que hay que sostener Claro Es un problema No, no Pero lo que pasa Es que esa sublevación Termina en lo que pasa hoy Hoy eso está abandonado Totalmente abandonado No hay nada Nada Y debajo de la cubierta No No hay nada No, es verdad Sí, sí, sí O sea, debajo de la cubierta En realidad ahora Sí hay algo Que es la posibilidad De que un día Vayamos con María Sí Bueno Porque está colonizándose Sí Precisamente Entre diversas plantas Porque la intervención De la mano ya Del hombre ya No está la intervención De la señora ¿Sí? Que no recuerdo el nombre De la mujer Yo creo que Tendríamos que hablar Otro programa Con María Porque me parece Que nos quedó Pero recorto ¿Qué trajiste ahí María Para mostrarnos? Esto es lo que quedó Porque fui hoy a la facultad Y te quedó eso Eso es dulce de burukuyo De los frutitos de pasionaria A ver Ahí está Están hoy Ahora están a pleno Todos amarillos Tengo que ir a hacer de nuevo Y esto ¿Esto de la flor Lo sacaste? No, no Del fruto Ah, del fruto Está bien Que el fruto La flor La flor Creo que los pétalos Son comestibles Nunca hice nada Tenemos que Emprender Desde algún Sí Yo tengo el fruto Pero el fruto No es amarillo Sí, pero lo cortas Usas todo Como la pulpa Es violácea Lo cortás en cuatro Sí Y lo pones En una proporción De 700 gramos De azúcar Por kilo De frutos Genial Acá yo lo muestro En la cámara Y un poco de limón Bestias Esto está A mano Y al alcance De todos ¿Eh? Sí No es de arco No, nada ¿Está? Van a comer seguro Es Sí, buscará fuera de arco Porque de última Bueno Es una cooperativa Peor son los otros La textura Es muy parecida A la del dulce de tomate Por la semillita Sí A mí me hace acordar También al de mosquita Puede ser El color de mosquita Pero claro Como el de mosquita Es liso Viste que no te es Es igual al de tomate La semillita Fíjate, mirá La sensación No el sabor Se lo lleva La sensación en la boca Sí, te lo dejo ¿A qué cámara? Y esto, mirá Es una tarta Que hice con Diente de Leo Es con todos los yuyos Que conseguí Porque ya te digo El problema de los yuyos Es que no los compras En la verdulería No, claro Tenés que ir a juntar Entonces Ayer se me hizo tarde Ese es un programa aparte Claro Porque ¿Dónde ir a juntarlos? O por lo menos Digamos Enseñarle a los recolectores A poner Es que habría que construir Recolectores en realidad Sí, bueno No, porque tenemos Que entregar a las seis Porque tiene un invitado Y está nervioso Bueno Mirá A ver Es una tarta Sí, porque estaba Ahí está Es una tarta que hice Con los yuyos Hay diente de león Lengua de vaca A ver Otra que se llama Pega-pega Pega-pega Es amarga No, la masa Es una masa de harina Integral Con aceite Semilla Un poco de pimentón Para darle vista Sentís el olor Ah, del olor Puede ser del pimentón Es muy rico Pero Cuando la comas Cuando la comas Vas a ver Que es más amar No es lo Es como si hiciéramos Una tarta de rallicheta Por ejemplo Que es muy amarga ¿Cómo se evacúa esto? Como que sí No, no, no Supongo que igual que el resto No tenemos dificultades Por ejemplo No me digas No, no Este No, lo que vos decís Con respecto a la recolección Eso sí Hay que tener cuidado Porque bueno El que no Lo ideal es usar Es asociado con un huerto ¿No es cierto? Juntarlo Los que vamos al baldío Que no tenemos huerto Hay que tener cuidado Que no haya No, no, está bien Pero alrededor Que no haya Hay baldíos Sí, sí, sí No, ¿sabes por qué te comentaba? Como para encontrar Un microemprendimiento Hubo tiempos No sé si hoy sigue diciendo igual Que los jóvenes Que estudiaban botánica Esto es genial Cuando salían de vacaciones Hacían recolecciones Sí Recolecciones irregulares De yuyos silvestres Porque los Primero Los podían identificar Por su expertí Y por el otro lado En los lugares Son jóvenes Son jóvenes Sabían que darles una manija ¿Qué pasa si vos hoy Entrenaras jóvenes O personas de mediana edad Que podrían hacer esto Si en ferias En la feria Sí, sí, sí Le habilitaran La municipalidad Le habilitaran Un puesto Para que vendieran esto Para que comercializaran Sería ideal Lo que hay que tener en cuenta Con esto Es que Es estacional No, no, no No lo tenés Consumidores Es decir Ofrecerle a la gente Este tipo de cosas Pero también Lo que hay que enseñarle A la gente Es que Así como Cuando éramos chicos Comíamos lechuga en invierno Y tomate en verano Nunca comíamos lechuga Con tomate Claro, claro Hoy eso Hoy Que hoy eso Es algo impensado Para todos Claro Pero Que eso es lo que pasa Con estos productos ¿No es cierto? Que son absolutamente Estacionales Entonces Que en una estación Te voy a Ofrecer Yuyos verdes Y en otra estación Te voy a ofrecer Dulce No está mal No, está muy bien Volvamos a pensar No, no Seguramente Los almanaques Ya no hay más almanaques Estoy diciendo Pero los almanaques Han dejado de tener Las fases de la luna Es que Unas ponderías Sí, sí, sí Digamos No debería ser Una pelota de No, no, no Pero Antes Las fases de la luna Para aquellos que tenían Pequeñas huertas Las tomaban en cuenta Para preparar Sus cultivos Claro Bueno Nos tenemos que ir Bueno Sí Bueno Basta de hablar María Sí, claro María Bueno Este es el último programa Del año Así que para Para cuando recomecemos Te vamos a volver a invitar Yo sé que vos sos una mujer Que tiene muchas cosas que hacer Que hay que avisarte Con mucho tiempo Sí, eso sí Por favor Entonces le vamos a avisar No, divina No, no, divina Aparte Realmente cumple con un deseo Mío Casi navideño Porque es un tema Que me encanta Sí, sí, sí O sea A mí me interesaba La filoantropología La antropología Cusé algo de todo eso Sí, no, no, no Esto es absolutamente genial Porque sabes que En definitiva Vos que estás por ahí mirando Todo esto tiene algo Mucho más importante Esto te da la libertad Sí Te da la libertad Está ahí Y te da la libertad ¿No? No se necesitan otras cosas Para tener la libertad María, muchas gracias Por haber venido Al último programa Fue un honor No, fue un honor enorme Gracias Néstor Este Y Y bueno Te vamos a tener ahora Ni bien Comenzamos el ciclo Y vamos a tratar De hacer algo con esto Una tarta No, no Aparte Aparte de que cortes Prolijamente Bueno Cortamos prolijamente Y nos vamos con la baña cara